Te damos la bienvenida a Cultura Saber con Madres, Padres y Cuidadores. ¿Alguna vez te has preguntado qué otros factores, además de la enseñanza que reciben los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el colegio, están asociados al desarrollo de sus aprendizajes? Sí, ¿verdad? Pues queremos contarte que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, ha creado esta miniserie de videos para profundizar en las habilidades socioemocionales. ¿Pero qué son las habilidades socioemocionales? Estas se refieren a las capacidades que tienen las personas para manejar sus pensamientos, emociones y conducta. Por ejemplo, la capacidad de reconocer y controlar la ira. Las habilidades socioemocionales son valiosas en sí mismas, pues son consideradas habilidades para la vida. Además, estas habilidades son fundamentales para las personas y las sociedades, porque pueden favorecer en el corto y largo plazo el desempeño en la escuela y en el trabajo, el ejercicio de la ciudadanía, la manera de relacionarse con los otros y la satisfacción personal. Lo más importante es que tú como madre, padre o cuidador, puedes apoyar el desarrollo de las habilidades socioemocionales desde casa. Existen distintas pruebas a nivel nacional e internacional. Que evalúan en los estudiantes diferentes competencias básicas, como por ejemplo, las competencias en lectura y escritura o las competencias numéricas, y que además evalúan sus habilidades socioemocionales. Cada una de estas pruebas puede indagar por distintas habilidades y enfocarse en una forma particular de definirlas y categorizarlas. El ICFES 2020 agrupa las habilidades socioemocionales en tres dimensiones. Regulación cognitiva, procesos emocionales y habilidades sociales e interpersonales. La regulación cognitiva incluye las habilidades necesarias para dirigir el comportamiento hacia el logro de una meta. Por ejemplo, habilidades como el control de la atención, la capacidad de planeación y la flexibilidad cognitiva. Los procesos emocionales incluyen el conjunto de habilidades que ayudan a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a reconocer, expresar y regular sus emociones, así como a entender las emociones de los demás. Las habilidades sociales e interpersonales se refieren a la capacidad de generar y mantener relaciones positivas con otros individuos, grupos e instituciones, así como de resolver conflictos de manera efectiva. Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes con estas habilidades tienden a ser más empáticos, sociables y tolerantes, y tienen mayor capacidad para escuchar, comunicarse, cooperar y confiar en otros. Si bien es cierto que estas habilidades socioemocionales tienen efectos positivos en muchos aspectos de la vida, en estos videos nos centraremos en su relación con el aprendizaje. Muchas investigaciones han demostrado que el aprendizaje de los estudiantes mejora cuando tienen las habilidades para enfocar su atención y planear, lo que les facilita la organización y el desarrollo de sus actividades escolares. Reconocen, expresan y manejan las emociones negativas, lo que favorece la atención y el uso de otras estrategias de aprendizaje más allá de la memorización, y establecen y mantienen amistades y relaciones positivas con los demás, fomentando su participación en actividades en el aula y la resolución de conflictos. Lo dicho anteriormente nos lleva a dos reflexiones. Primero, las habilidades socioemocionales se desarrollan a lo largo de la vida porque no dependen solamente de factores hereditarios, sino que se ven influenciadas por el ambiente y por factores familiares, escolares y comunitarios. Es por esto que, como madres, padres y cuidadores, podemos apoyar el desarrollo de estas habilidades en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Segundo, todas las dimensiones se encuentran relacionadas entre sí y favorecen el aprendizaje de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en diferentes campos del saber. Queremos que nos sigan acompañando en Cultura Saber con madres, padres y cuidadores. En los siguientes videos, profundizaremos en la importancia de algunas de estas habilidades socioemocionales y su relación con el aprendizaje.